Feliz y bendecida tarde, queridos hermanos. Hoy estamos en una nueva edición de Palabra Viva a través de este espacio de meditación. Y hoy me acompaña nuestro hermano José Luis Parada. Muy buenas tardes, hermano José Luis. ¿Cómo está? Hermana Vivian, un placer, muchas bendiciones, una alegría poder compartir en esta tarde en meditación una Palabra Viva para todos ustedes. Así es, y hoy el Señor trae un tema muy especial preparado para usted, sabiendo que estamos en este mes de la familia. El Señor cada día le habla a usted como ser esposo, esposa, hijo, hermano. Para cada uno, el Señor tiene un tema. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y espero que pongamos mucha atención. Pero para entrar en este momento, sabemos que tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo. Y es por eso que le invito, hermanos, que ahí donde está, se coloque una actitud de oración y entremos en ese ambiente y pidamos la presencia de ese Espíritu Santo, a ese paráclito divino, que es aquel que nos dirige, es aquel que nos guía. Entonces, hermanos, cierre sus ojos en actitud de oración y vamos a aclamar la presencia de ese Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto a escucharte, dispuesto a obedecerte. Hoy vengo a entregarte, Espíritu de Dios, la vida de todos aquellos hermanos que nos están escuchando, que nos están observando, para que seas tú tomando sus vidas y llenándolas de bendiciones, Señor. De igual manera, te entrego la vida de nuestro hermano José Luis, que tú lo has utilizado, dale palabras, dale ese discernimiento y que seas tú en este momento manifestándote por medio de él. Quedamos en tus manos, Señor, sabiendo de que este mensaje queda en nuestro corazón y que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermano José Luis, continuamos. Gracias. Vivian, una alegría. Puedo partir con ustedes a través de todas las plataformas de estudiar para Dios. En meditación, una palabra viva. Hoy, como lo decía la hermana, vamos a hablar de un tema bien importante, fuerte y muy serio al mismo tiempo, porque de repente vivimos en una sociedad donde hablar de sexualidad que fuera cosa del otro mundo no es así, mis hermanos. Eso es tema actual, es un tema puntual, es un tema de tocarse a todos los niveles, escuchen, a todos los niveles, porque es un tema oral dentro de la familia y dentro del patrimonio. Y le hemos titulado la sexualidad en la familia y sexo en el matrimonio. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir de estos temas que son cruciales, como les decía, en estos tiempos que vivimos. Y así poder llevar a las familias, a los matrimonios, a las parejas, una palabra de apoyo para sus propias vidas, para sus hijas, para sus hijos, para papá y para mamá. Escuche bien. Esto nos beneficia a todos. Y vamos a empezar definiendo lo que significa la palabra sexualidad. Porque vamos a hablar de la sexualidad en la filia. Y dice el dictario que es un conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo, actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. Conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. Sexo femenino, sexo masculino. La educación sexual en la familia. Debemos empezar preguntando. ¿A quién le compete dar esa educación? Serán los maestros, serán los padrinos, serán los vecinos, serán los amigos, serán los novios, serán los tíos, será el Google, será el tú, será el sacerdote, será el doctor. Pues déjeme decirle que este trabajo es de papá y de mamá. Repito, la educación sexual de nuestras hijas y de nuestros hijos es única y exclusivamente, eso voy a decir yo, de papá y de mamá. Mis hijos no pueden estar preguntando ni averiguando cuáles son las partes genitales de una mujer en otros lugares. Tiene que ser en otros hogares, dentro de nuestras familias, en nuestras familias. Usted y yo, como papá, como usted, como mamá, está amada a dar una educación sexual a sus hijos. Y a veces nos oímos, nos limitamos. Hermanos, estamos en el siglo XXI, en el año 2020, con una pandemia encima. ¿Cuánta situación ha pasado siempre, a través de los tiempos? Por falta de educación sexual. Es un tema fuerte. Vamos a leer, escuche bien, lo que dice el libro de los proveedos, en el capítulo 8, versículos 32 y 33. Proverbios, capítulo 8, versículos 32 y 33, que dicen, que rezan de la siguiente manera. Pues bien, hijos, oíganme, felices los que siguen mis caminos. Acepten la enseñanza y sean sabios. No la menospreza. Palabra de Dios, que vamos, Señor, mire lo que dice, escuche lo que dice este proveedos. En el capítulo 8, versículo 33, 23. Pues, hijos, oíganme, felices los que siguen mi camino. Bueno, acepten la enseñanza y sean a Dios, no la menospreza. Nosotros, como padres, estamos a educar a nuestros hijos. Y ellos deben aceptar la enseñanza. Debemos aprender a sondear, escuche bien, debemos aprender a sondear, para manejar y controlar lo que los hijos ven en las redes sociales, ya que esto tiene una gran influencia en desviaciones. Imagínense lo que estamos hablando. Temas que, de repente, el tiempo no va a quedar corto, pero vamos a hablar de lo más importante. ¿Por qué les digo esto? Yo tengo una hija, Mariana Yaquelin, de cinco años y medio. Yo le presto mi tablet para que ella vea el video. El otro día le entré viendo un video, en teoría, de niñas. Está bien, de niños. Los más que tendrían, de ocho años. Y ellas hablaban, entre ellas, que es preferible estar solo entre mujeres y desechar los hombres. Que estando entre ellas juntas, perdón, que estando entre ellas juntas, la iban a pasar mejor. Como yo, escuche bien. Como padre, usted tiene que tener la mente morbosa, pero sana. Eso se da a entender. Que la desviación sexual está dando a través de las redes sociales, porque le están hablando y le están diciendo a las mujeres, que van a ser felices y van a tener que ser estando solo entre ellas. Y desde niños han inculcado eso. Son mensajes criminales que ustedes debemos de estar pendientes de ese tipo de enseñanza, que son correctas. De ver lo que hacen nuestros hijos. También, tener una definición sexual de nuestros hijos no significa que son o sean homosexuales, llámese, este, de manera lesbiana o de manera gay. Porque también puede ser que haya otras influencias. Debemos decir a los hijos, el que varón es varón y el que sembra es sembra. Lo decía nuestra hermana el otro día cuando pensaba sobre la familia. Hombre y mujer, lo que el Señor dice en el libro de Génesis. Hombre y mujer. Para poder contraar matrimonios. Ellos dejarán a papá y mamá y se harán una sola carne. Tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos a tener una definición sexual que esté muy clara y muy definida. ¿Por qué les digo eso? Cuando el Papa fue esto, cuando el Papa fue esto, le preguntaron qué opinaba sobre el homosexualismo. A lo que él contó, somos una iglesia incluyente, no excluyente y no los podemos condenar. ¿Por qué todo esto? Y hermano, hablando de la sexualidad de la familia, porque es lo que vivimos. No podemos vivir a causa de una realidad que es palpable, invisible. Debemos aprender a que, como dijo el Papa cuando le hicieron esa pregunta, no vamos a excluir a nadie. Somos una iglesia incluyente, una iglesia en seguida que lleva la palabra, que anuncia el evangelio y denuncia todo aquello que no es correcto, que está en contra del pueblo de la iglesia de Dios. Y no podemos condenar, debemos aprender a ser personas tolerantes, cognizivas. Y para eso está la adhesión sexual dentro de la fila que compete a nosotros como papá y como mamá. Como lo hemos visto en la imagen. Como los papás comparten y tiene que ser un compartir de manera abierta. No debemos prohibirnos, no debemos prohibirnos. Debemos aprender a echar como testimonio. Ahorita, antes de que empezara la pandemia que fue declarada el 16 de marzo, empezó con la cuarentena. Nosotros previamente, una semana antes, habíamos tenido el retiro y confirmación de nuestra parroquia. Santos Ángeles, tuve el privilegio y la bendición de poder acompañar con ese montón de jóvenes. Muchos. Escuché bien lo que voy a decir, porque eso es lo que estamos viendo en realidad. Jóvenes que van a hacer su confirmación entre 14 y 16 años, creo que hasta de 17, 18. Preguntando. ¿Y qué puedo hacer yo? Escuché bien lo que preguntó un joven. Si no me gustan las mujeres. Y mire qué tremendo, porque a veces decimos que si a un varón no le gustan niñas, no quiere decir que él es un gay. No. Puede ser que el joven más bien tenga la vocación a la manera que la tenía el apóstol Pablo. Tuvo Juan Bautista, que se dedicaron a tiempo completo al evangelio. El mismo Jesucristo también. No debemos de malinterpretar situaciones. O cuando una jovencita diga, a mí no gustan los varones. ¿Y qué sabemos si esta joven, si esta niña quiere entregar su vida a Cristo? Sirviéndole como realiza. Consagrar su vida al Señor. Debemos aprender a discernir. A tener ese discernimiento como papá y mamá dentro de una educación sexual. Aprender a escuchar. No a dejarnos ir siempre por los propios impuestos. Que queremos que nuestras hijas se casen y sean mujeres propias, estudiosas y glorias. Porque eso es buenísimo. Igual nuestros hijos, que sean personas que estudian, que se casen. Y por ejemplo, como ser mis nietos. Y viene aquel machismo del hombre, de la mamá. Que quiere imponer a la mujer con la que se case, el marido con el que se va a casar. Y no es así. Es una educación sexual. Donde cada persona, cada joven, desde ya, desde su niña, la pueda descubrir de la manera sana. Una sexualidad definida. Y eso es súper importante dentro de nuestros hogares en estos tiempos que estamos viviendo. No podemos dejar de realizar una educación sexual dentro de nuestros hogares. No se puede. En estos tiempos, ya nuestros hijos deben estar y deberían estar actualizados. Para eso está papá. Para eso está mamá. Como les decía al principio, no puede permitirle a usted que el chino se lo eduquen. Que sus amistades se lo eduquen. Que el Google, el YouTube, el Facebook lo eduquen. Esa misión es suya y esa misión es mía. Pasamos al siguiente punto. Sexo en el matrimonio. Debe ser abierto con una entrega plena por parte de papá y mamá. ¿Y por qué digo papá y mamá? Como les decía en un mensaje el otro día. Porque un hermano me objetó. Hermanos, ustedes cuando hablan en el mes de la familia y hablan del matrimonio. Porque el matrimonio es aquella persona que se ha casado por lo civil. Que ha recibido sacramento dentro de la iglesia y en la iglesia. Eso es lo correcto y nos dejan a nosotros por fuera. Me decía que de repente solo nos juntamos con mi mujer y vivimos juntos. Pero tienen familia. Son familias. Tienen para ellos este mensaje. Y los citamos. Los exhortamos. A que puedan recibir sacramento del matrimonio. Empiece. Hace ese por lo civil. Ante la ley de los hombres. Y luego dentro de la iglesia. Y en la iglesia. Y por la iglesia. Porque de eso se trata. De agradar a Dios. Y aprender a hacer las cosas de la mejor manera. Porque hay personas que tienen hasta doctorados. Tienen másteres. Viven como lo dice el canal. Como animalitos. No se han podido cazar. Es orden. Porque para el estudio. Bien que tienen todas las razones de hacer las cosas. Para tener sus logros. Pero para poder servir Dios. Se limitan. No debe de ser así. Mis hermanas y mis hermanos. Entonces. El matrimonio debe ser inmediato. Sin reserva. Muchas parejas. Muchos matrimonios. Aún no disfrutan el placer. A su máximo. Escuche bien. Hoy en día. Muchas parejas. Muchos matrimonios. Se cohiben de poder tener una vida de sexualidad. En el sexo íntima. Se lo limitan. ¿Por qué? Deben de hacer con todas las energías. Con todas las ganas. No deben limitarse. Debemos ponerle a este momento. Esa intensidad. Esa acción que debe. La merita. Mantenerse encendida. Con esa llamada de amor. De acción. De alegría. De gozo. De entusiasmo. Porque es cuando el hombre. Y la mujer se entregan. Vamos a leer lo que dice. Escuche bien. El apóstol Pablo. ¿Quién es Pablo? Mis hermanos. Mis hermanas. ¿Saben qué decía Pablo? Y lo dice en esta acta. En el versículo 1. Primera carta. Los 20. Capítulo 7. Versículo. Vamos a ver el 1 y el 5. Miren lo que dice el 1. Ustedes me han visto sobre varios puntos. Escúchenme. La gente le ha escrito a Pablo para preguntarle. Y Pablo era casto. Pablo no tuvo cosas. Nunca tuvo problemas. Nosotros. Esta palabra. Aplicada para nuestros sacerdotes. Cuántas veces. Muchas personas preguntan. ¿Cómo es posible que yo tengo mi matrimonio? Ya pedir consejería a un herdote. Hermano. El apóstol Pablo. No tenía. No tenía hijos. Y a él le preguntaban. Sobre familias. Le preguntaban. Sobre sexo. Lo mismo hacen con los sacerdotes. Nuestros sacerdotes. La unción. El poder. La autoridad. Deleada por Dios. No es una de él. No es una autoridad delegada por la carne. Deleada por el Espíritu Santo. Por el Padre. El hijo. Derramadas. A nuestros pastores. Los sacerdotes. Para que puedan apoyar a los matrimonios. El apóstol Pablo. Lo dice Pablo. En el versículo 2. Pero no ignoren la tiranía del sexo. Por eso cada hombre. Que tenga su esosa. Y dice el versículo 5. No se nieguen ese derecho. El uno al otro. A no ser que lo descanse juntos. Y cierto tiempo. Palabra de Dios. Y alabamos Señor. Oiga. Bien lo que decía Pablo. Nos dice Pablo. Porque la palabra de Dios es. Hoy, mañana y siempre. Tierra pasarán. Palabra de Dios. Nunca va a pasar. No se nieguen ese hecho. El uno al otro. Hoy. Muchos matrimonios. Muchas hijas. Se están ganando ese derecho. De poder tener un interés sexual. Al mismo espletor. Como se lo decía al principio. Por imitarse. Si es su esposa. Si es su esposo. Y si quieren pregar nuevas posturas. Por eso se pone de acuerdo. Todo consensuado. Todo de acuerdo. No es la palabra. Lo dice la primera carta. Porintio en el capítulo 7. Versículo 5. Estar en tu acuerdo. Ponerse creativos. Y buscar otros lugares. Otras posturas. Salir del ordinario. Para poder lograr lo extraordinario. Eso ayuda. Eso suma. Eso viene a hablar. Para cada relación matrimonial. A cada familia. A papá. A mamá. De manera. Intensa. Y para eso estamos dando. Este tipo de mensajes. Somos una iglesia abierta. Como Eicos. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro deber. Y hacerlo en base. A nuestro testimonio. A nuestra vida. Le doy gloria a Dios. Por tenerla. Por ahora la oportunidad. De celebrar en noviembre 25 de 2020. 17 años de matrimonio. Como les digo a los hermanos. Es algo bonito. Es algo bello. Al mismo tiempo complicado. Pero gloria a Dios. En la vida no es fácil. El carácter de una persona. Es distinto de la otra. Más Dios. A través del espíritu. Conocerlo. Tener un encuentro. Nos llama a ser mejores seres humanos. Ser mejores matrimonios. Hacer mejores esposos. Y a poder vivir el sexo en la familia. La sexualidad. Perdón. Familia. Educándola. Y el sexo desde el matrimonio. Y cada pareja. A plenitud. Insisto. Para usted. Mi hermana. Mi hermano. Mi amigo. Mi amigo. Que todavía ha tenido. La bendición de carcer. Hágalo. Acérquese al saciento del matrimonio. Cásese por lo que viví. Viva. Vida plena. Delante. De la presencia. De Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos. A nuestras familias. Abiertamente. Sobre la educación sexual. Debemos hablar. De la homosexualidad. Para beneficios de todos. Porque no es ajeno. Es una irrealidad. Es algo real. Que vivimos. En nuestras vidas. Cada matrimonio. Cada pareja. Hombre y mujer. De papá y mamá. Deben. Vivir. Y gozar. El sexo. A plenitud. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí donde estamos. Porque. Vamos a dejar. Siempre. O de orar. Debemos de orar. Siempre padre. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Por este mensaje. Porque la salida. En la familia. Porque la educación sexual. Vamos a darlo a nosotros. Padre. A nuestros hijos. Vágenes. A nuestras hijas. Mujeres. Padre de la guía. Y que los matrimonios. Y que cada padre. De hombre. Mujer. De papá y mamá. Puedan vivir. Su su actitud. Que no se coman. Que es un gran día. Para poder. Disfrutarlo. Y por ello. Damos gracias. Porque tú es bueno. Porque tú. Danos. Iluminamos. Danos. Sabiduría. Danos sentimientos. Nos escucha. Danos. Erdones. Para poder donar. De nosotros mismos. Matrimonio. Como familia. Y por ello. Gracias. Esto te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Que conmigo vivas. En unidad de espíritus. Por todo. Y toda la gloria. Por los ojos de los cielos. Amén. Y amén. Por el Padre. Del Espíritu Santo. Amén. Hermana Vivian. Amén. Hermano. Y qué importante mensaje. Donde. Se nos dice. De este tema. Que muchas veces. Lo tenemos como un tabú. Como algo. Que no se puede decir. Y es algo natural. Es algo. Normal. Dentro del ser humano. Que la verdad. No debemos. De darle. De quitarle la importancia. Que merece. Porque como familia. Es también necesario. Hablar sobre estos temas. Usted como padre. Hermano. Ábrele a sus hijos. Sobre este tema. Para que no. El mundo. Como decía. Nuestro hermano José Luis. Lo venga a entorpecer. O lo venga a confundir. Hoy vemos. Tantos espejos. Hoy vemos. Tantas consecuencias. Debido a esto. Y es por eso hermano. Que el señor hoy nos llama a eso. A reflexionar. A saber de que. Este tema está abierto. Y hay que saberlo. Dar. Hay que saberlo. Transmitir. A nuestros hijos. No de una manera morbosa. Sino que. Como un aprendizaje. Para la vida de ellos. También más adelante. Muchas gracias hermano José Luis. Porque sabemos de que estos temas. Dentro de la iglesia. También son de suma importancia. Así es hermana Vivian. Y temas que deben estar. Siempre abiertos. A darse. A impidirse. Así es. Y sin antes despedirnos. También recordarles hermanos. De que estamos en las diferentes plataformas digitales. De su IAPA medios. Para que nos ubiquen por esos medios. Y puedan ver esta transmisión. Compartirla con todas aquellas personas. Sus familiares. Sus hermanos. Que puedan escuchar. Que puedan escuchar este mensaje. Y pueda difundirse. A muchos hogares y corazones. Así que también. Vamos a aclamar. La presencia de nuestra Madre Santísima. Que sabemos de que ella. También está siempre. Cerca de nosotros. Y es por eso que juntos. Les vamos a decir. A una sola voz. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias hermanos José Luis. Y nos despedimos. Feliz tarde hermanos. Bendiciones. Un placer. Hasta pronto.